It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a Monster Man! Buenas tardes 7, ¿cómo están? Yo soy Random Mexican Gamer y bienvenidos a otro video de pelea Pokémon Wi-Fi X y Y. Esta pelea es contra Jafar y como podemos ver tiene un equipo de puros legendarios, excepto por Charizard que probablemente es Mega Charizard. Y bueno, hace mucho que no tenía una pelea en contra de un equipo de casi puros legendarios, así que bueno, veamos cómo me va. Yo estoy cargando exactamente el mismo equipo de antes. Pues veamos cómo me va. Por lo pronto Jafar quiere pelear. Él empieza con Rayquaza y yo empiezo con Sableye. Y bueno, Rayquaza puede ser físico o especial. De hecho creo que es la primera vez que veo a Rayquaza en Wi-Fi. Me gusta mucho, o sea, me gusta cómo se ve. Utilizo Taunt en caso de que él fuera físico y quisiera utilizar Dragon Dance. Pero no, resulta que es especial. Utiliza Dragon Pulse. Lo bueno es que me hace menos de la mitad de HP, por lo cual puedo utilizar Will-O-Wisp y pues irle dando un daño residual. Y Rayquaza utiliza Hyper Beam. Entonces ya está. En cuanto vi eso dije, este sujeto no la va a armar mucho que digamos. Vuelvo a utilizar Dragon Pulse. Yo utilizo Knock Off y resulta que no tiene ítem. Entonces aquí mis sospechas son ciertas. Este es otro de esos típicos peleadores, entre comillas, que utilizan un equipo de casi puros legendarios. O puros legendarios. Y creen que nada más porque tienen stats más altos de los que la mayoría de los otros Pokémon van a ganar. Ni siquiera les ponen ítem. Entonces, digo. Y tienen poca... Usualmente tienen poca experiencia. ¿Por qué otra cosa utilizarías Hyper Beam en contra de un Sableye? Digo, en serio. Y podemos ver que aquí Sableye, él solo, está... Aguantando los golpes tras golpes de Rayquaza. Y eso es lo que está haciendo Sableye. Nada más aguantar golpes esperando a que el daño de la quemadura termine con Rayquaza. Entonces... Esto va a seguir por un par de turnos. Y en el punto en el que, en este preciso momento, Rayquaza tiene el HP. Solamente... Va a... A resistir otros dos daños de dos turnos de quemadura. Pero por supuesto que... No va a caer su Pokémon sin antes dar un Critical Hit. Entonces... Ah, Dios. Ah, Dios. En serio. Bueno. De todas maneras, ya lo derroté. Pero... ¿En serio, Critical Hit? Todos... No sé si se fijan, pero usualmente mis oponentes tienen más suerte que yo. Bueno, de todos modos, entra su Charizard. Yo mando a mi Tyranitar. Esperando que sea un Mega Charizard de X. O un Y, mejor dicho. Ah... Pues para resistir mejor el golpe. El Mega Evoluciona. Y de hecho, sí es un Mega Charizard Y. Por lo cual voy a resistir su... Probablemente... Flamethrower. Quiero pensar que fue un Flamethrower. Ah... Va a quitar mi Tormenta de Arena. Va a poner su Sol. Y ahora que lo pienso... Lo que debí haber hecho... Fue quedarme con Sableye. Sacrificarlo. Y después de que su Charizard evolucionara. Mandara a Tyranitar. Ah... Pero bueno. Va a utilizar Hidden Power. No sé qué tipo de Hidden Power tenga. Pero... Me dañó... Neutralmente. Tal vez tipo Roca. O tipo Hielo. Ah... Algo así. No sé. Pero de todas maneras, decidió quedarse en contra de un Tyranitar. No utilizó Solar Beam. Lo cual es una... Una mala idea. Y bueno. Un Rock Slide. Obviamente fue más que suficiente para derrotarlo. Ahora entra... Entra... Kyogre. Kyogre. Obviamente no me quiero quedar. Sobre todo porque... Pues llegó la lluvia y no quiero recibir un... Skull. Un Hydro Pump. Y nada por el estilo. Pero resulta que utiliza Ice Beam. Entonces... Yo fácilmente hubiera podido resistir eso. Con... Ah, se me está acabando la pila. No, no. Oh, Dios. No, por favor. Aguanta. Aguanta. Ah, si puedes aguantar, si puedes Si puedes, camarita Ah, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ah, ¿por dónde es? ¿por dónde es? Ah ¿Si lo conecté? Ay Dios, si lo conecté, lo siento En serio Siempre me pasa Y les juro que cuando yo agarré la cámara hoy Agarré la cámara Y lo primero que hice Fue checar la pila Y tenía la pila llena Entonces parece que mi cámara se cansa bastante Al grabar Pokémon Y lo siento, pero ya no pude Pues Narrar lo que estaba ocurriendo Bueno, de todos modos Podemos ver que entra Giratina Utiliza Bueno, yo lo que supongo Que no me fijé Es que entró Charizard Utilizó Quitó la lluvia de Kyogre Utilizó Solar Beam Lo derrotó Después entró Giratina Utilizó Shadow Force Yo cambié a Staraptor Porque resiste O es inmune al Shadow Force Y después utilicé Brave Bird Sí Estoy casi seguro Que fue eso Ahora entra su Entei Y yo ya estoy Pues trabado con Brave Bird Pero de todos modos Si no lo derroto de un solo golpe Le voy a hacer una muy buena cantidad de daño Y es exactamente lo que pasa Entei utiliza Fire Blast Y evado el ataque Entonces En serio Utilizar Fire Blast En vez de Sacred Fire En un Entei Digo Por favor De seguro Sus Pokémon Ni siquiera Están entrenados En Ibis Oh Dios Pero bueno Ahora entra Sus símbolos raros Es Dialga Sí es Dialga ¿Verdad? Sí creo que sí Eh Mitad Mitad Dragón Mitad Metal Obviamente No lo voy a poder hacer mucho Él utiliza Roll of Time Lo cual es Stab Y pues me va a hacer Una buena cantidad de daño Yo mandé a Nidoking Porque Pensé que Iba a atacarme Con cualquier cosa Menos con eso Lo bueno Es que Roll of Time Es como un Hyper Beam Tipo Dragón Me hace una cantidad Estúpida de daño Pero Al turno siguiente Tiene que descansar Entonces Mando a Charizard Puedo utilizar Flamethrower Sin ningún miedo Porque Va a hacer daño neutral Y En el Sol Pues va a ser suficiente Para derrotarlo Entonces Pues Ni modo Jafar Así es esto A ver si la próxima Utilizas un mejor equipo O al menos Decides ponerle Items a tus Pokémon Porque en serio Pero bueno Eso fue todo Por esta pelea Yo soy Random Mexican Gamer Ojalá les haya gustado Y si es así Los espero en la siguiente Entonces Hasta luego Y pasenle chillo gente